Los agotanos en Colombia están hartos de que maleantes le desvaligen los autos. Los pillos se roban los espejos, los faros, las tapas de las ruedas o de la gasolina con mucha facilidad. Aquí ven como llegan, se arrastran por el piso y en segundos cometen sus fechorías. Los vecinos aseguran que las autoridades no han hecho nada para detenerlos y por eso han hecho la denuncia ante los medios. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.